Música Muy buenos días. 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 que agotaba toda su energía día tras día y sin duda al considerar las muchas decepciones que ella había tenido con los médicos y la pobreza que esto trajo sobre su vida uno se pregunta cómo pudo soportar durante tanto tiempo pero por encima de todo esto le pesaba algo más según la ley ella estaba ceremonialmente impura inmunda lo que restringía grandemente su vida tanto religiosa como social sin embargo ella no permitió que nada se interpusiera ante ella mientras se había paso entre la multitud para venir a jesús bien podía haber usado cualquier cantidad de excusas para convencerse de quedarse lejos de él podría haber dicho no soy suficientemente importante como para pedir ayuda a jesús o miren él está yendo con jairo así que no voy a molestarlo ahora podría haber razonado que nada le había servido así que para qué tratar algo nuevo o podría haber concluido que no tenía derecho de acudir a jesús como último recurso de haber visto durante todos esos años a tantos médicos sin embargo ella dejó a un lado todo razonamiento toda excusa y puso su fe en jesús qué clase de fe tenía la mujer bueno podríamos hablar de una fe débil de una fe tímida y tal vez tal vez hasta supersticiosa se decía a sí mismo sólo tengo que tocar el vestido del señor para ser sanada había oído los informes de otros el señor ya había sanado a muchas personas por lo tanto hace un gran esfuerzo para llegar al salvador y gloria a dios no quedó desilusionada jesús honró su fe aunque fuera débil y sanó su cuerpo es una maravillosa lección para todos nosotros no todos tienen el mismo grado de fe pero jesús responde a la fe sin importar cuán débil sea cuando creemos cristo nos da de su poder y algo ocurre en nuestra vida había muchos otros en la multitud que estaban más cerca de jesús y hasta acodeándose con él pero no recibieron ningún milagro porque porque no tenían fe una cosa es apretarse contra jesús y otra muy diferente es confiar en él ahora jesús sabe que ha salido poder de él y es un poder que ha salido en respuesta a la fe y no quería dejar que ella permaneciera en el anonimato que ella pasara desapercibida porque para jesús lo importante era la situación personal el contacto que ella tuvo en fe y entonces el señor se detiene para que saliera a la luz no sólo que había sido sanada sino que había sido salvada los discípulos también tenían que aprender una importante lección a veces tendemos a concentrarnos en la multitud y pasamos por encima las necesidades personales de las personas tenemos que pedir al señor que nos dé la percepción espiritual necesaria para mirar a las personas de una forma individual y encontrar la forma en que podamos ser de ayuda para ellos el señor conoció qué poder había salido de él siempre que servimos en un ministerio debemos estar dispuestos a dar algo de nosotros si queremos ayudar y ser útiles para dios debemos estar dispuestos a sacrificar de lo que dios nos ha dado no hay ministerio sin sacrificio a veces buscamos lo general y nos olvidamos de lo particular o que podamos tener la percepción espiritual que el señor jesús tenía cuando percibimos interés espiritual en la gente cuando hay un artismo de fe una pregunta sincera alguna persona que de alguna manera expresa una necesidad una necesidad que nos demos cuenta que allí hay una oportunidad para sembrar la semilla para explicar el evangelio para compartir nuestro testimonio porque esas personas que nos están tocando a nosotros de alguna manera están tocando a jesús porque ahora jesús ya no se presenta en cuerpo como lo hizo en aquel momento ahora el señor se presenta en el mundo a través de su pueblo a través de su iglesia a través de tu vida y de la mía cuando alguien se acerque y nos toque que podamos nosotros dar una respuesta de fe y comunicar una bendición espiritual que por pequeñita que sea si es en el poder de cristo puede tener un efecto transformador de salvación para su vida para su familia y quién sabe a través de esa persona alcanzar a cuantos más para cristo qué maravilloso privilegio tenemos en jesús mi oración escrita esta mañana amado padre qué maravillosas lecciones encontramos en este evangelio tú miras a cada uno individualmente suples cada necesidad y respondes al clamor de todo aquel que te busca con determinación y fe que podamos hacerte conocer más y más y que experimentemos tu poder a través de nuestras vidas en bendición a nuestros semejantes en tu nombre amén amados hermanos manteneos bendecibles dios mediante nos reencontramos mañana para seguir meditando en el evangelio de marcos abiertos abiertos yo de quiero Gracias por ver el video.